Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este... Segundo Domingo de Cuaresma del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 2 al 10 En aquel tiempo Jesús tomó parte a Pedro, Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron resplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchelo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús los mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje del Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesús. En un cierto momento el rostro de Jesús comenzó a brillar con una luz fulgurante y aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Él. Por un instante la realidad divina del Hijo de Dios, escondida bajo su humanidad, fue como liberada y Jesús apareció como lo que era en realidad, la luz del mundo. Había una tal atmósfera de paz y de felicidad que Pedro exclamó Maestro, que a gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchelo. Con estas palabras Dios Padre entregaba a Jesús como su único y definitivo Maestro de la humanidad. Y aquel imperativo, escúchelo, está cargado de toda la autoridad de Dios. Pero mismo tiempo de todo el amor de Dios para con el hombre. Escuchar a Jesús en efecto no es solo un mandato, sino también una gracia, un privilegio, un don. Él es la verdad, siguiéndole no podremos equivocarnos, pues es el amor que no busca más que nuestra felicidad. La palabra escúchelo no está dirigida solo a los tres discípulos que estaban en el tabor, sino todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos. Es necesario por ello que nos preguntemos, ¿hoy dónde habla Jesús para poderlo escuchar? Jesús nos habla ante todo a través de nuestra conciencia. Cada vez que la conciencia nos echa a encarar algo de mal que hemos hecho, o nos anima a hacer algo de bueno, es Jesús el que nos habla mediante su Espíritu. La voz de la conciencia es la misma voz de Dios. Pero también es importante saber dónde Jesús nos habla. Él no habla ciertamente a través de los magos, los adivinos, los negromantes, lo que dicen los horóscopos. No habla en las sesiones de espiritistas, ni en el orcutismo, revelaciones privadas, mensajes celestiales, apariciones, etc. Con su palabra todo está dicho. En Cristo tenemos toda respuesta. Hoy desgraciadamente disminuye la fe verdadera y aumenta la superstición, la violencia, la corrupción por no escuchar a Jesús. Dios a través de Jesús lo ha dicho todo. Quien le pide nuevas revelaciones o respuesta, le ofende como si Jesús no haya venido. Dios continúa diciendo a todos la misma palabra, escúchenlo. Lean el Evangelio, encontrarán más de lo que buscan. Descendamos de nuestro tabor y escuchemos la invitación del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que el Señor los bendiga. No hay que transfigurar, nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Haga en suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.